Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, ahora escuché esto, el censo de escuelas, maestros y alumnos realizado por el INEGI en este 2014 reflejó que hay casi 115 mil plazas de docentes muertos y jubilados que creen que siguen cobrando pagos ilegales que se generaron en los últimos 20 años en el magisterio. En México, 115 mil plazas docentes de jubilados y de trabajadores que ya fallecieron se siguen cobrando como maestros en activo en la CEP. De acuerdo con el censo de escuelas, maestros y alumnos del INEGI, dado a conocer en 2014, se trata de plazas a las que alguien cobra sin trabajar. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que realizó 918 mil 222 pagos en la primera quincena de 2015, pero no detalló si los cobros vigentes eliminó a los 114 mil 998 trabajadores fallecidos, jubilados o pensionados que registró el censo. Organizaciones como Mexicanos Primero exponen que si la CEP asumió el control de la nómina, tienen la obligación de eliminar pagos ilegales que se crearon en los últimos años en el magisterio. El Estado de México con 15 mil 412 plazas y el Distrito Federal con 12 mil 613 son las dos entidades federativas con el más alto número de casos irregulares de este tipo. A respecto de los maestros que se encuentran en funciones sindicales, administrativas o cargos públicos, la CEP tampoco ha informado si ya retuvo los salarios de 30 mil 695 profesores que resultaron comisionados. El artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo que impida el ejercicio de su función docente de dirección o supervisión deberán separarse del servicio sin goce de sueldo. Por lo tanto, la CEP tiene la obligación de retener el pago del salario a 30 mil 695 comisionados que detectó el censo educativo, pues hasta ahora no han señalado si ya cumplió con esa disposición legal. Con información de Liliana Hernández.